No me fío de mis sueños. Suena terrible, ¿verdad? No me fío de mis sueños. No me fío de mis sueños. Antes dormía poco y soñaba mucho. Ahora duermo mal, sin despertarme y no tengo ni pesadillas. Recuerdo una. Sentía vértigo y me ahogaba. Solo en el último instante abría la boca a tomar aire como un pez entre lágrimas. Qué angustia. Era angustioso. Aprendí a llenar aquel paisaje. Una noche miré mis manos. Otra dibujé un bosque. Más tarde escuché sonidos. Y al final borré tu ausencia. Una lila es una lila. Y llegué a hacerlo sin dormir a pleno día. Entonces, como si fueran cristales, los sueños me rompieron y sangré. Ahora cierro los ojos y me olvido. Cerro los ojos y olvide. Ahora sueño que sueño. Y me olvido. Por eso vivo en blanco. Mira mis ojos. Míralos. siguen dormidos. Soy un reloj de cuca No soy porque tengo un pájaro de negro que salta disparado y no para de chillar Y da vueltas, y vueltas, y vueltas Más vueltas, sin parar También lo soy, cuando el pájaro se esconde a dormir en lo más hondo de mí Me empuja al silencio Ese silencio Quiero arreglarme por dentro Quiero aprender A funcionar Funcionar Quiero funcionar 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 Sé Cuando se agita mi cerebro Y hay que frenar No hay poesía en la espiral Tras atajarlo hay que Volver a sentir Hay que emocionarse otra vez Una pesión En quelle No hay Que En nosotros No hay En En No hay En En No hay En Yo Gracias.